qué pedo confes cómo están espero que se encuentren muy muy bien después de todo lo sucedido a la gente que vive en la ciudad de mexico espero se encuentren muy muy bien la verdad pensé mucho pensé muy pensé muchísimo en hacer este vídeo no sabía si hacerlo porque tampoco no es así como que me quieran aprovechar de la situación obviamente para subir un vídeo pero es igual creo que esta vez en esta vez méxico pasó por uno de los terremotos frío más feos de los que nos ha tocado después del 85 el terremoto del 85 la verdad es que está horrible bien el vídeo y el documental y está demasiado horrible demasiado triste y creo que de esa fecha para acá nunca nos había tocado otra vez este tipo de terremotos la neta la verdad si lo pensé mucho pensé demasiado en hacer el vídeo estaba en estaba entre hacerlo o no hacerlo dicho la calidad del vídeo está es diferente bueno no sé si se note pero la calidad del vídeo es diferente por la simple sencilla razón de que no sé bueno creo que eso no tiene que ver el punto es de que el día de hoy señores 19 de septiembre si más no me equivoco el día 20 del día 20 21 si más no me equivoco el día 20 21 se cumple un año precisamente se cumple un año del terremoto del 85 que fue demasiado horrible o sea créanme confíes todavía estoy todavía estoy en shock valen todavía estoy en shock todavía no puedo quitar algunas imágenes de mi cabeza pero estaba trabajando de hecho hoy nos dejaron salir temprano he estado trabajando confíes nunca había yo creo que nunca había vivido algo así confíes la neta nunca me había tocado nunca me había tocado el vivir el vivir el terremoto o sea sentirlo güey en carne propia güey sentir el terremoto el temblor lo que sea estaba en el trabajo de hecho estaba en el trabajo y empezó a temblar muy 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 cabrón en el edificio donde yo estaba era el octavo piso y yo había salido al sanitario había salido al sanitario y y justamente cuando llevo cuando llevo a mi lugar así como me siento así como me senté en mi silla luego luego me paré porque empezó a temblar cabrón o sea se empezó a sentir una pinche vibración así confíes de neta así todos los de mí todos todos los de mí la gente con la que trabajo nos quisimos salir y ya no pudimos salir del edificio ya no pudimos salir del edificio y está muy cabrón confíes la neta nunca había sentido ese ese pedo esa sensación güey de que de que no sabes si vas a salir de esa o no confíes es horrible de verdad que es horrible y no se lo deseo a nadie no se lo deseo a nadie porque es que es verdaderamente horrible confíes de verdad no le deseo ese mal a nadie porque estábamos trabajando normal el día de hoy precisamente el día de hoy se hizo un simulacro a las 11 de la mañana se hizo un simulacro en la ciudad de México donde obviamente es para precavir no se acaba de ir la luz en este momento se acaba de ir la luz en este momento confí no se que pasó yo sigo grabando obviamente porque el celular pues tiene pila de hecho me entra muy poca luz de hecho me entra muy poca luz ahí apenas y si me logro ver creo que se acaba de quemar un transformador no se que pedo pero en fin confío lo que voy a cortar aquí y y si me da tiempo o si se puede pues volveré a grabar bueno continuaré el video tengo ahí unas imágenes vale de hecho no se si esto de la luz haya sido por lo mismo de los temblores que han estado pasando o de los terremotos de las réplicas no se confí la neta pero bueno yo creo que lo voy a cortar aquí tantito lo voy a cortar aquí tantito y pues bueno voy a ver que pasó porque no está temblando no está temblando está todo está todo tranquilo no está temblando pero no sabemos por qué perdón confieses que estaba viendo el ventilador yo les había comentado que yo tengo un ventilador aquí y el ventilador pues creo que es de los que me avisa cuando está temblando creo que estoy creo que ya estoy así como que muy espantado creo que ya estoy muy espantado entonces bueno yo creo que vamos a dejar aquí tantito lo que es el video vale vamos a dejar aquí vamos a cortar aquí tantito y y ahorita seguimos grabando si es que regresa la luz y y ver qué está pasando porque esto se está volviendo un caos y ok ahorita regreso confies bueno ahorita seguimos grabando que pedo confies como están espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno ya estamos aquí continuando de nuevo con lo que es el video el día de ayer obviamente ya es el día de hoy es el día 20 el día de ayer 19 les estaba yo comentando bueno en la grabación anterior antes de que hiciera la transición estaba comentándoles que pues bueno había sufrido México la ciudad de México y en otras partes también del mundo estaba leyendo ahorita las noticias y también en Nueva Zelanda hubo un sismo de 6.1 creo que también sufrieron varios daños ahorita pues ya estoy un poquito mejor me siento un poco mejor ayer sí me sentí así como que todavía como que en shock porque de verdad no podía creer lo que estaba pasando o lo que yo estaba viviendo pues bueno para no alargar tanto el video obviamente bueno me gustaría dejarles algunos videos que grabé con el celular después del sismo vale pero antes que nada pues bueno igual contarles como fue que lo viví y la neta es que bueno la verdad no les deseo de verdad no deseo a nada a nadie nada de esto y la verdad ahorita estoy viendo bueno como les comenté estaba viendo las noticias estaba viendo las noticias y de verdad que que no cabe duda que en México hay de todo en México bueno por lo menos en México somos más la gente que se une para poder ayudar vale es más la gente que se une para poder ayudar y pues está la gente aprovechada la pinche gente eh hambriada porque así se le llama a ese tipo de gente a la gente hambriada que nada más se dedica a saquear los comercios que nada más aprovechan la oportunidad para saquear los comercios y de hecho también estaba bueno estaba escuchando que estaban asaltando a los vehículos que estaban totalmente parados por lo mismo del tráfico estaban aprovechando para asaltar los vehículos o sea güey dices no mames cabrones en serio güey de verdad que la verdad espero como dices que esos güeyes que saquean las tiendas que asaltan güey y que se aprovechan de la situación espero de verdad que nunca tengan que pasar por una situación de estas güey porque quiero ver que el día que pasen por una situación de estas en vez de estar ahí ayudando de verdad se vayan a saquear y a robar güey y de verdad que cuando uno de sus familiares se encuentre en grave peligro que de verdad estén saqueando y robando güey en vez de estar ahí con sus familiares ayudando o sea pero bueno realmente pues ni pedo así es en todo el mundo porque estoy seguro que así es en todo el mundo no nada más aquí en México así es en todo el mundo hay de toda gente pero bueno estaba viendo en las noticias que pues bueno la verdad es que cuando suceden ese tipo de situaciones creo que desaparecen las diferencias entre los hermanos mexicanos desaparecen las diferencias si nos ponemos a ayudar y ayudarnos entre nosotros el día de ayer señores el día 19 pues bueno la verdad si hubo el sismo 7.1 yo trabajo en la ciudad de México este estaba pues precisamente estábamos trabajando después de lo que sucedió en el sismo bueno obviamente en el simulacro vaya no lo que sucedió en el simulacro fue a las 11 de la mañana el día de ayer fue a las 11 de la mañana y se hizo el simulacro toda la gente salió y bueno a las zonas a las zonas seguras como un todo un simulacro ¿no? total pasó y y pues bueno tú ves a la gente salir en el simulacro cotorreando güey tranquila güey este pues impresión alguna porque pues obviamente es un simulacro güey realmente no está pasando nada para ser precisos señores o confis para ser precisamente confis este pasada la 1 de la tarde una pues si una con 10 una con 15 minutos no la verdad no cheque muy bien pero si se ve que era la 1 de la tarde bajé al sanitario porque nosotros bueno yo trabajo en un edificio que es de 8 pisos estábamos en el octavo piso precisamente estábamos en el último que le llaman el penthouse ahí estaba yo trabajando bueno estoy trabajando el edificio y bajé al sanitario porque pues tienes que bajar unas escaleras ¿no? porque el sanitario no está dentro de la oficina sino tienes que bajar como unas escaleras para poder entrar al sanitario no está muy lejos entonces este pues bueno entro al sanitario todo y pues bueno me subo de nuevo ¿vale? me subo de nuevo a lo que es el el sanitario a la oficina y en cuanto llego hacia la oficina nada más o sea en cuanto llegué a la oficina nada más agarré y así como me senté o sea es de cuenta es como cuando te sientas y sientes un pinche piquete en el trasero me senté y así como me senté luego luego me paré porque estaba empezando a temblar o sea pero era un temblor era un terremoto no era temblor wey o no sé como se le pueda llamar pero era impresionante fue impresionante porque o sea fue impresionante y fue gracioso porque ya no nos alcanzó ya no nos dio tiempo de salir nos tuvimos que quedar arriba en la oficina y pues bueno ya cuando íbamos para abajo para las escaleras íbamos corriendo para precisamente para alcanzar a bajar de hecho no somos mucha gente no somos mucha gente y pues bueno ya cuando llegamos bueno o sea cuando íbamos casi a llegar a las escaleras el temblor agarró y empezó a hacer esto así empezó a hacer esto así demasiado fuerte así demasiado fuerte y luego se empezó a hacer así el edificio de lado a lado como cuando te agarran cuando te agarran y te empiezan así cuando te agarran de aquí de la playera o de los hombros y te empiezan a agitar ¿no? así se empezó a sentir ya no nos dio tiempo de bajar solamente los que pudimos nos agarramos de un pilar que estaba ahí en el edificio porque bueno ahí en la oficina porque en la oficina hay dos pilares que sostienen pues la parte de arriba el techo vaya y este y nos agarramos de ese pilar así o sea nos abrazamos del pilar todos los que pudimos obviamente nos abrazamos del pilar y otros se quedaron como en la orilla de las escaleras ¿no? lo que era esa pared ahí se quedaron empezó a temblar demasiado horrible te sacudía de una forma o sea te sacudía de una forma que si te soltabas ibas a salir volando la verdad si te soltabas ibas a salir volando porque te tambaleaba de un lado a otro demasiado fuerte era no sé la adrenalina luego luego se te empieza a subir y empiezas a ver las caras de tus compañeros empiezas a ver las caras de tus compañeros y se te quedan viendo y todos se quedan viendo se miran unos a otros como diciendo ya valió madre de verdad miras las caras de tus compañeros y dices no hasta aquí llegamos de verdad o sea ya hasta aquí llegamos y ya no hay más entonces la verdad es que ya sentíamos que ya nos quedábamos en el edificio porque el edificio se estaba moviendo demasiado fuertísimo de un lado a otro se estaba moviendo pero así horriblemente y nada más estábamos esperando el momento en que se abriera el piso para que se empezara a derrumbar o en el momento en que se empezaran a derrumbar los pilares para que el edificio cayera en ese momento confies la verdad yo lo único que pensaba era ver a mi familia otra vez y empecé a pedir así agarrado del pilar recargué mi frente en el pilar y empecé a decir sabes que Dios mío por favor déjanos bajar déjanos bajar déjanos salir del edificio que no se caiga todavía déjanos salir del edificio o sea realmente fue demasiado impresionante hubo un momento en que dejó de temblar no al 100% pero dejó de moverse el edificio de esa manera sacudiendo el edificio se dejó de mover por un momento y dijimos vamos a bajarnos es el momento preciso para bajarnos en cuanto queríamos bajar en cuanto nos soltamos los que estábamos agarrados del pilar en cuanto nos soltamos y los demás estaban preparando para bajar las escaleras se volvió otra vez a sentir el mismo temblor o sea hagan de cuenta que se calmó por 5 segundos si ustedes quieren yo creo que fueron los 5 segundos más largos de mi vida pero se calmó por 5 segundos y en ese momento cuando ya nos estábamos preparando para bajar otra vez empezó a tambalear y a sacudir el edificio más fuerte todavía o sea de verdad que fue impresionante de verdad que fue impresionante ese temblor con Fislaneta o sea la verdad es que a veces no sabes si son si son milagros o es porque Dios está contigo o es porque de plano le pides muchísimo a Dios que te haga las cosas pero fue impresionante la verdad yo ya no la contaba yo sentía que ya me iba a quedar ahí en el edificio esperando a que se derrumbara nada más estábamos esperando a que se derrumbara lo que era el edificio para para saber que iba a pasar la verdad yo sentía que ya no no sabía no sabía si íbamos a sobrevivir de eso la verdad en ese momento piensas tantas cosas en ese momento piensas tantas cosas por la desesperación o por el miedo que te inunda que dices no sé se te pasan muchísimas cosas por la cabeza y entre esas cosas se te pasa toda tu vida no mames y yo quería ver a mi familia otra vez o sea digo pasan ese tipo de cosas y lejos de la familia dices puta güey no mames total de que afortunadamente el edificio pues no se derrumbó no pasó nada pero si sufrió grandes daños graves daños sufrió el edificio de verdad me sorprendió que no se haya caído en serio de verdad me sorprendió que no se haya caído el puto edificio de verdad yo creo que Dios es muy grande confís yo creo que Dios es muy grande y mamá me está dices what the fuck güey afortunadamente bueno el metro de la ciudad de México seguía funcionando normal seguía funcionando bueno por lo menos cuando nosotros llegamos y digo nosotros porque me fui con una amiga y varios compañeros nos fuimos y este y cuando varios obviamente se dispersaron porque pues ya así como que muchos iban por otra zona nosotros fuimos al metro afortunadamente estaba trabajando normal yo creo que la gente no sabía que estaba funcionando el metro y todos estaban afuera tratando de agarrar un camión o algo porque precisamente lo primero que piensas o sea es que el temblor el terremoto fue cerca de ahí confío o sea el metro está como a 5 minutos o 10 minutos de donde yo trabajo y todos lo primero que piensas es de que el metro no funciona porque fue demasiado cerca del metro entonces fuimos al metro pero para esto cuando ya bajamos y todo o sea cuando logramos bajar del edificio pues vimos todo el edificio bajando las escaleras digo perdón que me atrase un poco pero bajamos las escaleras y estaban baños totalmente destrozados lo único que habían sobrevivido eran los lavabos donde te lavas las manos pero había pedazos de cemento totalmente tirados pedazos de las paredes tirados todo lleno de tierra en esas escaleras hay una ventanita que es hacia la calle pero es hacia la parte de atrás donde hay más edificios y había un edificio derrumbado había un edificio derrumbado y solamente se veía una nube de pura tierra una nube de humo toda la gente en shock toda la gente espantada mujeres mujeres así como que alteradas otras pues tranquilas todo el mundo tratándose de comunicar con sus familias celulares llamadas todo se satura el tráfico se empieza a hacer vidrios rotos este o sea de verdad de verdad estuvo horrible nunca lo había vivido en carne propia siempre había aquí en mi casa su casa siempre es de que nada más agarra y se mueve un poco no se hace tambalea pero me dice aquí me decía mi hermana que no que si estuvo fuerte aquí también porque las casas empezaban a mover muy fuerte de un lado a otro a lo mejor no de la misma magnitud que yo sentía en el edificio pero se movían de un lado a otro y pues bueno la verdad si me preocupaba bastante a pesar de que en este tipo de zonas no se siente muy fuerte a pesar de que en este tipo de zonas no se siente muy fuerte los temblores ahora si se sintió demasiado fuerte y se empezaron a temblar vaya a tambalearse lo que son las casas fue todo un caos cuando salimos del edificio olia muchísimo a gas había fugas de gas en todos lados no podías estar en ningún lado porque de todos lados los policías de todos lados te movían de todos lados te movían los policías como se llama los policías o sea te decían no sabes que muévete para allá porque aquí hay una fuga de gas no sabes que ahora muévete para allá porque hay una fuga de gas ahora no sabes que ahora muévete para allá o sea de verdad no mames por todos lados había fugas de gas de verdad por todos lados había una fuga de gas enfrente donde yo trabajo hay un palacio de hierro esos bueyes usan gas estacionario usaban gas o usan gas estacionario yo me imagino que esa madre ha de haber explotado o ha de haber agujerado o algo le ha de haber pasado porque el olor a gas era impresionante pero así impresionante el olor a gas todo el mundo todos los policías pidieron que apagaran sus cigarros que apagaran los carros que apagaran motos que apagaran todo todo lo que pudiera provocar alguna chispa y que de esa manera pudiera hacer una explosión entonces pues nadie estaba nadie estaba fumando había vehículos que les valía madre como todo había vehículos que les valía madre ellos querían pasar a huevo y este y les estaban diciendo bueno puedes pasar y les valía madre la gente en medio de las calles y les valía madre obviamente tampoco no avanzaban así como que vueltos madre pero si avanzaban y así como tocando en clase donde les dieran permiso de pasar había otros carros que si yo creo que se agarraban el pedo y se quedaron totalmente parados motos que también les valía madre querían pasar a huevo por donde estaban les quería pasar este les valía madre querían pasar o sea todo un caos confío la verdad todo un caos entonces pues bueno ya después de un buen rato ya como después de una hora hora y media más o menos subimos de nuevo por las cosas y entonces fue cuando empecé a grabar o sea obviamente bueno grabé afuera del edificio cuando ya estábamos abajo estábamos afuera y todavía sentías o sea sentías esa sensación de que el suelo todavía se estaba moviendo así como que la cabeza agarrabas y sentías como te movías todavía entonces hubo un momento en que como que nos tranquilizamos no sé si hubo réplicas pero hubo un momento en que otra vez se empezaba a sentir así como que el movimiento muy muy leve pero se empezaba a sentir el movimiento así de que otra vez empezaba a tambalear vimos los semáforos y se estaban otra vez así como que empezando a mover no sabemos si realmente estaba haciendo una réplica no sabíamos pero bueno mejor por si o por si no decidimos quedarnos en el lugar donde estábamos después de una hora y media casi dos horas después de eso como una hora y media más o menos como eso de las dos y media casi veinte para las tres de la tarde ya que todo mundo ya se estaba tranquilizando ya que todo mundo ya los estaban regresando a la oficina pero no los estaban regresando para trabajar sino los estaban regresando para que subieran por sus cosas y se pasaran a retirar a sus casas cuando nos dan esa autorización de poder subir a lo que es el edificio me pongo otra vez a grabar porque subo por mis cosas obviamente no subimos todo nada más mandaron a determinadas personas mandaron a poca gente mandaron a poca gente a recoger todo y que bajáramos todo precisamente por si llegaba a suceder algo pues no arriesgar la vida de las demás personas nada más subimos algunas personas entre ellas yo subí me puse a grabar o sea wey dices a veces gracias a dios que no me pasa nada pero o sea puto cínico yo todavía bien puto cínico decidí volver a subir sintiéndome el pinche valiente decidí volver a subir y empezar a grabar porque quería grabar como había sucedido y todo porque cuando bajamos realmente no te percatas de nada lo único que quieres es llegar a la parte de abajo poder salir de ahí lo más pronto posible volvimos a subir obviamente todos con miedo a que volviera a haber una réplica y otra vez empezar a sentir el edificio yo era así de verdad se cayera el edificio entonces bueno ya subiendo empecé a grabar y es el video que obviamente les voy a mostrar más adelante entonces son son videos demasiado cortos algunos son de 9 segundos algunos son de 10 segundos porque obviamente o sea no puedes ponerte a grabar cínicamente wey de la tragedia vaya no o sea no puedes ponerte a grabar cínicamente después de la tragedia entonces eran puros son puros videos cortos para ver las escenas bueno para poder grabar las escenas de todo lo que estaba pasando total de que pues ya subimos por las cosas grabé y todo el pedo bajamos y nos dijeron saben que chavos váyanse a sus casas no vamos a regresar hasta que venga protección civil a que verifique el edificio si es posible que podemos seguir trabajando en el edificio y si no la verdad no sé que vaya a pasar me preocupa también porque bueno no sé si me vayan a descontar los días no sé si me vayan a descontar los días que estemos sin laborar la verdad es que no lo sabemos pero tiene que ir protección civil a como se llama tiene que ir protección civil a valorar el edificio vaya no tiene que ir protección civil a valorar lo que es el edificio entonces pues bueno ya después bajamos por las cosas cada quien se fue a sus domicilios y de verdad por cualquier lado que pasaba por cualquier lado que pasaba había derrumbe se derrumbaba se derrumbó un edificio les comento se derrumbó un edificio este seguíamos caminando y edificios así departamentales edificios departamentales con las paredes caídas obviamente no al 100% pero si las paredes caídas este todas las paredes caídas como se llama algunas con unos agujeros unos agujeros de que se cayó por completo o todo un pedazo de la pared se cayó por completo y se veía obviamente se veía así adentro de la casa vidrios rotos vidrios en el suelo vidrios de los edificios que cayeron al suelo este fugas de gas por todos lados etcétera etcétera o sea no era todo un caos así de que pues bueno total de que ya llegamos al metro y pues resulta que el metro estaba funcionando bien este tomamos ya lo que es el transporte pues obviamente las líneas telefónicas por lo menos la que yo tengo que es Movistar pues en ningún momento después de que salí de esa zona de donde hubo bueno de la zona del edificio donde estábamos dejó de tener señal se murió la señal por completo no había absolutamente nada este se murió la señal por completo y pues bueno así estuvimos preocupados ya hasta que llegué a mi casa pues obviamente ya cuando llegué se me salieron las lágrimas se me salieron las lágrimas agradecer a mi papá pues ya le dije sabes que papá te quiero muchísimo también a mi mamá a mis hermanas a todos fuimos a visitar a una de mis hermanas que también este vive en otra parte la fuimos a visitar ya también pues bueno todos estaban preocupados por mí porque yo estaba incomunicado o sea no sabían cómo estaba yo yo estaba incomunicado y ellos estaban súper preocupados por más que yo intentaba marcar me prestaron un celular tampoco pudieron tampoco pudieron comunicarme o sea de verdad de verdad todo fue horrible horrible confis yo de verdad llegó un momento en que sí sentí que ya que ya no iba a salir de esta de verdad la sentí demasiado cerca yo creo que es cuando aprendes a valorar todo lo que tienes y es cuando aprendes a valorar que realmente estás vivo pero bueno fue como viví lo que es el sismo confis les voy a dejar unos videos obviamente unos videos que los que les comentaba de 10 9 segundos 8 segundos de lo poquito que fue todo el desmadre así es de que pues bueno confis esto fue lo que pasó hoy tocaba otro gameplay no lo subí precisamente porque quería comentarles esto y de verdad si pueden apoyar confis de verdad si pueden apoyar háganlo si pueden apoyar a los centros de acopio si pueden llevar víveres comidas atún comida para perro leche en polvo para los niños todo si pueden ayudar confis de verdad mándenlo de verdad estaría muy muy bien que lo hiciéramos este porque de verdad hace mucha falta para los hermanos mexicanos de verdad y pues pero bueno confis nos vemos en otro video y espero que todos estén bien espero que de verdad todos estén bien confis que no les haya pasado nada y si no lo sintieron y no pasó nada en donde están de verdad me alegro muchísimo nos vemos chicos bye bye apagamos cigarros por favor apaguen sus cigarros apaguen los cigarros apaguen sus cigarros no mames confis estaba temblando bien pinche cabrón confis no mames se sintió bien cabrón en el puto edificio no mames estamos precisamente estamos aquí por lo que es Oaxaca el todo el edificio donde estábamos nosotros pues bueno muchas cosas se cayeron estaba destrozada las paredes y se empezó a tembalear muy muy cabrón así de que pues bueno igual ahorita no puedo voltear poder voltear la cámara pero bueno ahorita les enseño más o menos como está lo que es el pedo confis donde estoy súper temblando vean estoy súper temblando y pues la verdad no sé ni qué pedo así de que ahorita vamos a ver qué pedo estoy perdón en la pinche temblorina pero la señora Isabel si tenía razón de que iba a temblar después del del sismo del ajá del simulacro de hecho precisamente confis pues bueno estamos viendo acá todo el pinche desmadre de hecho me está temblando la mano precisamente porque pinche adrenalina bien cabrona pero no mames sacudió el puto edificio confis de verdad no mames vi mi vida pasar en un pinche rato estamos ahí grabando todo este pinche desmadre la neta toda la gente bien espantada la neta nos zambalio el edificio bien cabron la neta está muy muy cabron el pedo confis la neta no creo poderles la neta no creo poderles tomar video cuando suba por mis cosas la neta yo creo que me voy a ver me voy a ver muy pinche cínico si me pongo a grabar sabiendo que tengo que subir por mis cosas y eso es de rápido pero bueno intentaré grabar un poco allá de aquel lado está todo el pinche desmadre totalmente se paralizó y es que el edificio se empezó a mover muy muy cabrón se empezó a mover muy muy cabrón lo que es el edificio hay mucho desmadre hay mucho movimiento no sé si se alcanza a ver pero bueno hay mucho desmadre y hay mucho pinche movimiento y todos estamos espantados con filaneta no hay redes para comunicarse con los familiares de hecho no hay redes para comunicarse con los familiares y huele un chingo a gas así de que hay mucho peligro porque huele mucho a gas huele mucho a gas no sabemos que vaya a pasar los helicópteros están rodeando prácticamente están pasando a cada rato no hay más no sé bien nada que cínico la verdad son imágenes rápidas confes porque me carga la chingada por cínico en vez de que los quitaran de ahí todo eso se partió allá de aquel lado ¿eh? allá está el edificio que se cayó allá del otro lado de su lado izquierdo ¿eso que se ve ahí? sí todo eso que está ahí como hijo de mi con los en el otro lado que se convierte en el otro lado lo que se veía y la otra que se veía la otra que se veía que se la grabó que se veía no se veía la otra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.